Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras compartiendo la presentación de la revista Podernos Feministas, que como algunos de ustedes saben, cumplimos 15 años. Bueno, en realidad déjenme decirles, son 16 años y ahorita en el transcurso de la presentación ustedes se van a dar cuenta por qué estamos presentando hoy, en este momento la de los 15 años, cuando en realidad son 16. En todo caso es lo de menos. Lo que nos interesa en esta presentación, en primer lugar, es agradecer muchísimo a las compañeras de la Federación de Mujeres Universitarias, que son quienes tienen en comodato este museo, por abrir este espacio y posibilitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí este día. Para nosotros realmente es muy emocionante estar en este museo precisamente y en la Ciudad de México. Y por otro lado, agradecer la presencia de varias de las colaboradoras de este número, que es el que vamos a presentar, aunque hablaremos un poco de la historia. O sea, qué es Podernos Feministas, cómo surgió, por qué, qué tipo de revista es, y un poco de las peripecias y la experiencia y lo anecdótico. En el sentido, esto es una presentación no formal, absolutamente coloquial, en la que también nos interesa que las compañeras que han colaborado con la revista, que están aquí presentes, también puedan participar y aportar. Y aquellos de ustedes que conozcan la revista puedan también externar sus comentarios. Y quienes no la conocen, pues que la conozcan y también expresen sus dudas. En esta presentación está con nosotras Ana María Hernández, aquí a mi derecha. Es nuestra heroica editora de la revista, heroica, compañeros, porque es un proyecto solidario, voluntario, que se construye con militancia feminista. Entonces, en ese sentido, pues, en efecto, sin Ana María, esta revista no podría existir. Está la compañera Lina Berrio, que ella es una compañera que tiene una larga trayectoria. Me es difícil hablar realmente los currítulos de las compañeras, tanto de Ana María, como de Lina, como de Silvia Marcos, porque nos extenderíamos mucho tiempo y no se trata, ¿no? Cada una de ellas hablará en su participación sobre sí misma y lo que quiera compartir, para que ustedes las conozcan un poco más y tengan idea de quiénes somos. Pero Lina es una compañera que, pues, tiene ya doctorado y creo que va por el postdoctorado, especialista en mujeres indígenas en mortalidad materna, coordinadora o ex-coordinadora de Kinal Ancetik, una organización que se funda y trabaja para y por las indígenas, por las mujeres indígenas. Silvia Marcos, nuestra entrañable compañera Silvia Marcos, uno de nuestros pilares teóricos en esta revista, con aportaciones muy importantes, ella es integrante de la Red de Feminismos Descoloniales, que es una corriente de pensamiento y de práctica. Bueno, es algo mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo, pero Silvia Marcos es una mujer histórica en el movimiento feminista mexicano, es una de las fundadoras de los primeros grupos del movimiento feminista, la queremos muchísimo, agradecemos que ella se haya logrado hoy trasladarles de Cuernavaca para estar aquí con nosotras, y ella ha escrito varios libros, es una mujer que viaja desde India, Arabia, Turquía, a lo largo de los 15 años la revista ya ha contribuido con reflexiones y comentarios en torno a estos lugares donde ella ha viajado en su trabajo, ella tiene todo un trabajo muy importante también en torno a teología feminista y muchas otras cosas más. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Ana María, posteriormente a la Laina Berrio, perdón, Silvia Marcos, y el final, así que te toca Ana. Bueno, pues buenas tardes, también quiero agradecer la presencia de todos ustedes, venir a conocer este hermoso museo que realmente para mí ha sido una sorpresa, ya es la primera vez que vengo, pero creo que es para mí muy grato estar aquí, que nos hayan invitado y agradecerles sobre todo a las compañeras de aquí del museo. La parte que voy a abordar yo es sobre todo justo un artículo que hice para la revista, que es una especie de recuento, creo que dentro de las cosas que a mí me ha gustado investigar es la historia de las publicaciones, para qué sería una publicación, qué tanto nos puede hablar esa publicación sobre sus contenidos y quiénes las realizan, entonces me pareció interesante que a 15 años de que estamos editando la revista, pues hiciéramos un recuento de qué es Cuadernos Seministas, así es a lo que me voy a referir en estos minutos que voy a compartir con ustedes. Bueno, de entrada me parece a mí que desde el origen de la revista, nuestra publicación se inserta en la larga tradición de las mujeres en el uso de la palabra, que muchas veces ha quedado en el olvido, pero he de decirles que desde hace mucho tiempo ha sido un recurso utilizado por las mujeres como un ejercicio de libertad, como ejemplo de ello tenemos a los famosos diarios de las mujeres del siglo XVIII y XIX, donde volcaban todos sus sentires, pensamientos y deseos, era un acto de tremenda rebeldía que tenía que estar escondido. Cuando la mujer irrumpe en la escritura de forma abierta y libre, lo hace desde sus más íntimas vivencias y confrontaciones con su realidad, quitándose atavismos, derribando mitos, saliendo de encierros, frustraciones, soledades, matrimonios y familias. Vive la doble o triple jornada, así como el placer de leer y escribir. A esta tradición de rebeldía y por medio de la palabra se engarzan muchas mujeres a lo largo del siglo XIX, cuando a finales de estas surgieron las primeras revistas literarias de mujeres, y así con presencias y ausencias hemos transitado todo el siglo XX y ya en la década del XXI. Así que Cuadernos Feministas viene de esa larga tradición, nuestra más cercana identidad la tenemos en lo que fue la revista FEM, fue una gran presencia durante muchos años que recuperó las experiencias del movimiento feminista. Fue así que después de 1994, con la irrupción del ejército zapatista en Chiapas, y retomando aquí lo dicho por Sara Lobera, este acontecimiento permitió a la sociedad mexicana darse cuenta de hasta que toda la población indígena del país había quedado restaurada, a pesar de 84 años de la Revolución Mexicana, donde además las mujeres indígenas quedaron de pronto entre dos fuegos. Estos hechos definieron claramente de qué lado estaban las feministas tradicionales e institucionales, y aquellas que continúan en la pelea por la verdadera transformación social, más allá de los mecanismos de control legales o supuestos, que maquillan sin resolver la problemática y el conflicto entre mujeres y hombres, el sistema y la urgencia de la democracia social toda. Nace Cuadernos Feministas con un sello claro de autonomía, a partir de una escritura abierta, franca, crítica, reflexiva, retadora, que quería ser un referente y abrir las discusiones serias y profundas, impulsar la creación de nuevas discusiones teóricas en el movimiento feminista y amplio de mujeres. Entonces, este sello de autonomía seguimos asumiendolo en cada número de la revista, de ahí la pluralidad de temas a lo largo de esta década y media, Cuadernos Feministas ha hecho importantes aportaciones, no porque documente o informe sobre el movimiento, sino porque ha dado pautas para la discusión política, poniendo acentos precisos en coyunturas claras, donde ideológica y prácticamente el movimiento tendría que reflexionar. Desde 1997 hasta el 2012, el movimiento feminista y amplio de mujeres ha tenido una trayectoria difícil. Habrá que reflexionar sobre muchas de nuestras experiencias, tanto independientes como institucionales. Sin embargo, para las capitalinas de ese año de 1997, cuando surge la revista, se avizoraba un horizonte alentador, pues justo en el mes de julio, un partido de izquierda ganaba las elecciones para jefe de gobierno de la capital. Grandes paradojas nos ha dejado este gobierno, asimismo se cumplían tres años del levantamiento zapatista, en 1998 se publica el libro Las Alzadas, en ese mismo año se comienza a documentar los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, también se cumplían 30 años del movimiento del 68, se dan casos, se dan los casos de Tláhuac y comienza el debate sobre la legalización del aborto en el Distrito Federal. Sobre estos temas y muchos otros momentos claves del movimiento feminista y amplio de mujeres, se ha hablado y reflexionado en cuadernos feministas. De ahí la importancia de conocer su contenido, es decir, verificar hasta dónde se han cumplido los propósitos originales de nuestra revista. ¿Cuál ha sido el proceso de cuadernos feministas? Bueno, pues los primeros apoyos incondicionales para dar nuestros primeros pasos, toda revista independiente tendría que tener un apoyo necesario para iniciar este camino, los tuvimos del apoyo financiero de organizaciones políticas de izquierda, primeramente de Convergencia Socialista, Arupación Política Nacional, que desde sus orígenes se sumó y apoyó a la publicación de una revista feminista, respetando su autonomía en el proyecto editorial. Hasta la fecha se tuvo la colaboración solidaria de articulistas, fotógrafas, agencias de noticias, organizaciones de mujeres, ONGs. En esencia se trata de un proyecto cultural y político independiente. Creo que esa es una marca que señala nuestra revista, es totalmente independiente y eso nos ha podido, nos da la libertad de escribir justo de lo que queramos. Hasta la fecha se han publicado 31 números, lo que nos arrojó un promedio de dos números por año, sin embargo, desde su salida en el 97, solo en cuatro años se cumplió lo prometido de editar cuatro números anuales, dadas las dificultades para mantener una revista independiente, después fue muy irregular, ya que también se presentaron años en que no apareció la publicación, como en los casos del 2005, 2008, 2010 y 2012. Cada número se integró de 32 páginas más coros, que es este, de nuestro formato que desde siempre hemos tenido, y nos dan un total de páginas publicadas de 992. El precio de la revista en todo este tiempo sirve entre 15 a 25 pesos en un lapso de 15 años. Como verán ustedes, no es para nada un negocio, es una aportación de este grupo de mujeres al debate y discusión teórica y práctica del movimiento feminista y amplio de mujeres. Sobre su materialidad y diseño, eso también hace a la personalidad de una revista, de esta sobre todo, su tamaño es un tamaño tradicional, formato carta, con una estructura y formación de interiores en silla, a partir de dos y tres columnas, para diferenciar artículos e información general. Además del índice y la presentación editorial, desde sus primeros números incorporó de manera significativa las imágenes, fotos e ilustraciones, en donde contamos colaboraciones y apoyos fundamentales, por ejemplo, de Robin Ciso, que ahorita está aquí con nosotros acompañándonos en estos… bueno, es una compañía a lo largo de 15 años, que ella siempre estuvo apoyando mucho a la revista. Como verán ustedes, la estructura general de la revista es a partir de secciones, para su ubicación en los primeros números, se utilizaron algunas viñetitas que nos hicieron unos diseñadores también de apoyo a que la publicación tuviera también un formato más moderno, que no caigan a los tradicionales, y creo que hemos cumplido hasta el momento con ello. Se trató de guardar la misma identidad de la portada, a partir de utilizar su logo, el nombre de cuadernos feministas, imagen, que regularmente siempre tenemos una imagen en la revista, como nuestra identidad, y por lo regular tenemos de dos a tres balazos en las portadas que informan de los temas sustanciales. En este caso quisimos que solamente uno apareciera, que se llama la alerta del género, por la propuesta que hacemos siempre en relación a la portada y su contenido. Una revisión rápida sobre lo que hemos publicado. Una forma de abordar los contenidos vertidos en estos 31 números de la revista fue a partir de ubicar las diferentes secciones, historia, violencia, coyuntura, indígenas, escritura de mujeres, temas internacionales, derechos humanos, análisis coyunturales, campañas, dossieres, economía, globalización, debate, feminismos, bueno, en fin, son como 15 temas los que cotidianamente hemos tratado, así como una sección de libros que regularmente recomendamos después de cada revista como los libros más actuales que podamos recuperar, y una sección de feminotas, que así les llamamos, como para documentar otro tipo de información. Para conocer los temas más tratados, digamos en este artículo que yo realicé, pues lo hice primero ubicando el número de, en cuántos números aparecieron las diferentes secciones, y ese recuento rápido que hice, pues nos arroja que tenemos, en términos generales, nuestro primer tema más tratado en estos 35 números, pues es justamente el feminismo y movimiento amplio de mujeres. Después tenemos, justo en un segundo lugar, el feminismo internacional, que también mucho de esto que hemos hablado sobre el feminismo internacional ha sido a partir de las aportaciones de Silvia Marcos, que ella es la que nos trae siempre las nuevas que se están discutiendo en otros ámbitos del mundo. Posteriormente tenemos la sección de historia, que para nosotros es fundamental esta, porque se trata de recuperar, número tras número, algo de esta historia de las mujeres, desde la escritura, desde la historia, desde los diferentes ámbitos, y que quede un antecedente, y ir haciendo como esta historia no escrita de las mujeres. Tenemos una, en este recuento que hicimos de estos 35 números, es evidente también cómo tenemos una presencia de los medios, quizá por la presencia en el Comité Editorial de Zalovera, entonces siempre tratamos algo sobre periodismo, algo sobre lo que está pasando en los medios. Y bueno, también como reflejo de nuestra composición en el Comité Editorial, pues tenemos algo de avance sobre teoría feminista, con las aportaciones de Silvia Marcos, Marcela Lagarde, José Fina Chávez, los aportes que hizo Nélis Palomo, y bueno, todas nuestras colaboradoras, que están muy presentes en los diferentes números. Tenemos, en el siguiente apartado de los temas más tratados, el tema de las indígenas, que no voy a abordar mucho de ese asunto, porque me parece que lo va a abordar Lina Berlio. Tenemos en un sexto lugar el tema de violencia, que lo hemos tratado a lo largo de los números, y como tarea de este primer recuento, pues son datos lo que nos arroja, pero creo que una parte muy importante que tendría que ser una segunda, digamos, como acercamiento a la revista es profundizar sobre estos temas, y ver hasta dónde hemos profundizado en la teoría feminista, en las aportaciones y en los debates que hemos venido realizando a partir de esta. Bueno, de los colaboradores, reconocer el trabajo de nuestras colaboradoras y colaboradores, que con gran generosidad, porque dado que se trata de una revista independiente, pues no damos ninguna aportación económica, ¿sabes? de su presencia en la revista, y han aportado ideas, propuestas, reflexiones, debate, teoría, forjando número tras número a manera de agradecimiento, pues los mencionamos en ese número, para que haya también constancia de ello. Y bueno, pues como todos ustedes saben, el equipo editorial que es fundamental para que la revista siga subsistiendo, tanto en las ideas como en el trabajo cotidiano, en el trabajo de producción, en el trabajo de edición, en el trabajo de diseño, pues hasta la fecha, nuestro comité se ha mantenido, tenemos bajo la dirección de Josefina Chávez, yo como editora, pero también tenemos la participación de Marcela Lagarde, Rocío Duque, Sara Lubera, Silvia Marcos, Fanny Darjens, y Línea B. Mención especial merece nuestra querida y entrañable Línea Hispano, que siempre estará presente entre nosotros. Bueno, pues esto es a manera muy rápida de lo que sería la revista, y bueno, también ya estamos en internet con un blog que amablemente, nuestra compañera que se fue a vivir a Nueva York, nos hace la edición o nos permite tener un blog, que es el blog de cuadernos feministas, en donde también ustedes pueden consultar los artículos, y tratamos de hacer una actualización y tratamos de hacer como una… e ingresar más artículos, pero esto también depende de cómo llegan las colaboraciones y demás. Entonces, no sé, por mí eso sería todo. Gracias. 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 Bueno, aquí está la venta de la revista. Ustedes recuerdan lo que nos dijo Ana María, que empezamos con 15 pesos, y también sacamos unos pins especiales, que se venden en 15 pesos. Estamos ahora en una campaña económica para juntar dinero para el próximo número que ya estamos preparando, y que en este caso será de 82 páginas, porque este fue de 64, porque era especial, por el aniversario. y bueno, a continuación, la compañera Silvia Marcos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con las compañeras. Yo tengo que decir que para mí es una actividad gozosa el trabajo con la revista, que las quiero mucho a todas. Son mis queridas amigas de tantos años y de tantas muchas, y realmente para mí es un placer trabajar, aunque sea sin ganar dinero. El dinero tenemos que empezar a considerarlo un peso y un estorbo y tenemos que empezar y tenemos que empezar a invertir los valores para poder seguir adelante y yo creo que ese es uno de los grandes triunfos que tenemos en nuestra publicación, es ser independientes y haber logrado sobrevivir 16 años. Y haber logrado seguir queriéndonos mucho entre nosotras y seguir colaborando juntas y seguir ideando un mundo mejor y pensando cómo le vamos a hacer y tratando de traer las ideas que nos llegan de aquí y de allá para ver cómo podemos encontrar ese mundo mejor. Y si les digo y si les digo que vean, bueno, ya Ana María ya nos hizo una presentación, yo recuerdo a Yossi cuando presentamos la revista en Cuernavaca que dijo de repente así muy reflexiva pero te das cuenta es pura violencia en general. Casi todos los artículos son sobre violencia hacia las mujeres. Entonces, hay esta otra parte que también además de lo que estoy diciendo que es gozoso por el apoyo que nos damos unas a otras y nos quedamos bien y nos ponemos al tanto y nos reunimos poco pero, bueno, las que estamos de consejo editorial pues no tenemos la chamba que la pobre Ana María tiene o que la pobre de Yossi tiene. Esas sí se fletan más, yo las reconozco, siempre he reconocido que ellas son las verdaderas piedras fundadoras de esta revista y quizá ellas no están tan de acuerdo en que es puro placer y gozo. a lo mejor a ellas les cuesta más esfuerzo y más trabajo. A mí me cuesta porque me tengo que poner a escribir algo que se me ocurrió decirlo, como ahorita ya me metí en una camisa de once varas, ya prometí hacer una cosa que todavía no hago, que tengo que empezar a investigar y que tiene fecha límite, pero bueno, son esos retos o esos riesgos que uno toma pues que es parte de cómo las cosas crecen y cómo uno crece también como persona o como pensadora o como feminista, pues si tiene uno que poner retos un poco imposibles y tratar de llegarles, ¿verdad? Y a veces les llega uno y a veces no les llega uno, pero por lo menos está ese esfuerzo, yo creo que eso ha marcado mucho a nuestra publicación, casi todas hemos entrado en camisas de once varas, o sea, cuando nosotras empezamos a pensar, estábamos ahorita comentando eso, cuando empezamos a pensar en la cuestión de las mujeres indígenas, pues nadie va a hablar de eso, ahorita todo el mundo, ahorita es el tema de moda para las fundaciones, para las naciones comunes, ahorita hay un chorro de proyectos financiables, si eres mujer indígena, ya a mí me acaba de llegar del CINI del Rua York, ahora sí, una convocatoria que dice con todas sus letras, no es para que aplique nadie que no sea indígena, tiene que ser, no queremos ni siquiera la gente que está cerca, queremos que sean puras, esto ya es un cambio porque hace un año estaban abiertos, entonces esto es nada más para decir que nosotras incursionamos en una temática en un tiempo en que la temática no era de moda, no era este, el tema digamos que estaba en todas las fundaciones o estaba en todos los proyectos, era un tema muy inicial que muchas perspectivas feministas consideraban no tema, era como un vacío, entonces como esto hemos tomado muchos temas y otros por ejemplo lo de la violencia, pues este número tiene una mayoría de escritos sobre violencia hacia las mujeres de diferentes tipos y yo me quedé pensando ese día porque yo dije bueno, lo mío también es, lo mío parece epistemológico y suena muy complicado, muy teórico, y muy filosófico, pero es un tipo de violencia al que estamos sujetos absolutamente todas y todos en los continentes colonizados, o sea, en los continentes, en las regiones subalternas de los dominios del norte en genérico, ¿verdad? Aquí hay algo que lo han llamado varios teóricos, no sé, Gross, Vogel, Walter Muñolo, o algunos otros grandes teóricos, o María Luholmes, por ejemplo, que es una filósofa feminista argentina, ellos han hablado de epistemicidio y esto, pues yo quisiera explicar un poco de qué se trata, porque es de eso de lo que yo trato en este artículo, esto es algo que es muy difícil de localizar, es porque, sí, la violencia feminicida, la violencia doméstica, pues, también, es física, es material, y la violencia del epistemicidio es una violencia que se instala en las formas de concebir el humano, en cómo yo creo que soy mujer, en cómo yo creo que puedo caminar, que puedo cambiar, en esas formas que son, que son totalmente filosóficas o que que suscliven el sustrato de nuestro modo de ser, ahí se instala el epistemicidio y la violencia epistémica, ¿qué quiere decir así rápidamente? Voy a tratar, a ver si se los puedo explicar sencillamente, se trata de que heredamos, no heredamos, nos impusieron, pero tampoco tan sencillamente, no nada más absorbimos un modo de concebir el mundo y de concebir el género y de concebir el patriarcalismo y de concebir la sumisión de las mujeres, no nada más fue una aceptación impositiva del dominio, sino que fue una aceptación también nuestra. Entonces, en este juego ambivalente entre lo que recibimos del dominio y lo que nosotras aceptamos de dominación, en este juego es donde se encuentra este tipo de análisis que viene en mi artículo. y ya no les voy a hablar abstractamente porque se van a quedar pensando en eso con qué se come, entonces mejor voy a aterrizar en dos conceptos que vienen aquí en este artículo mío. En el 1996 la comandanta Hortensia al abrir el evento que le llamaron Galáctico con los zapatistas al abrir ella porque ella abrió y eso era una mujer ella fue la que abrió ese magno evento leyó una bienvenida para todos los que estábamos ahí cinco mil gentes de no sé muchísimos países y entonces una frasecita que dijo decía somos iguales porque somos diferentes y bueno esa frasecita se quedó ahí nadie todo el mundo yo creo que mucha gente pensamos bueno pues como son indígenas no saben muy bien hablar el español porque como como que es eso de que somos iguales porque somos diferentes pues es que es antitético si eres igual no eres diferente entonces hay allí una base ilógica esta frasecita me tomó mucho tiempo darme cuenta de ella me tomó mucho tiempo revisarla con teoría feminista y esta frasecita quiere decir que lo igual y lo diferente se unen y esta frasecita de que somos iguales porque somos diferentes que ojo no quiere decir somos iguales aunque somos diferentes porque hay toda una teorización del feminismo de la diferencia que insiste si somos diferentes hombres y mujeres pero tenemos los mismos derechos entonces aunque somos diferentes somos iguales de derechos se puede decir acá dice que porque somos diferentes somos iguales es otra cosa me voltean todo al revés toda la lógica volteada al revés y que nos dice eso a las feministas y como tiene que ver esto con el epistemicidio o la violencia epistémica y es que en estos mundos indígenas en su filosofía no hay nada igual no hay nada idéntico hay toda una concepción que ahora en la mañana lo vimos aquí con Oscar González en cuestión de género femenino y masculino o sea hay toda una articulación de lo diferente como igual pero diferente entonces aquí esto se los digo porque es muy concreto los invito a que lean algunas cosas más para que puedan pero esto pone de cabeza la teoría feminista pone de cabeza la teoría feminista de la igualdad pone de cabeza la teoría feminista de la diferencia pone de cabeza muchos de los principios y no los pone de cabeza de una manera material sino que los pone de cabeza en cómo pensamos cómo concebimos cómo construimos el conocimiento y es en ese nivel en que la red de feminismos descoloniales nos hemos instalado o sea somos no sé catorce les puedo dar algunos nombres Guiomar Rodira y María Gisela Espinosa Margaramillana Ida Hernández Mariana Favela Nesquillo Ali Oscar González aquí y varias más no las quiero olvidar pero para no alargar mucho esto con hombres pero ahí estamos nosotras comprometidas a ver a ese nivel profundo qué nos dicen y a mí mi ejemplo son las zapatistas porque las zapatistas fueron las que salieron con esta frase y las zapatistas tienen construida toda una igualdad en la diferencia o sea las zapatistas ahora que estuve en la escuelita eran tres profesoras y tres profesoras parecería que era nuestra demanda de cuotas de género de que 50% parecería que era el 50% cuotas de género pero no es 50% cuotas de género entonces qué es lo que está allí esa es ese es todo ese riesgo ese camino que hemos emprendido y que a veces yo trato de reflejar aquí y que cuando me pidieron el artículo acá las compañeras dije híjole para qué me comprometí estaba porque es un artículo que tiene que ser corto que tiene que ser sencillo que tiene que tiene que ser en un lenguaje comprensible entonces ya se impide uno muchas de las formas más complejas de expresar estas dimensiones y la otra cosa que les quería que les voy a mencionar también con respecto a este epistemicidio o esta este asesinato digamos asesinato homicidio ya me tocó hablar en Tlantenango y el cura nada más supongo que yo iba a hablar y sonaba las campanas bueno entonces ¿sigo con esto? sí mira ya está entonces la otra el otro punto que sirve para expresar esta otra forma de pensar es algo que yo he llamado la encarnación de la teoría nosotras tenemos instalado la teoría de género en un dualismo de género hombre mujer el hombre y la mujer son duales son diferentes este generalmente la teoría coloca es lo que estamos reclamando las mujeres pero generalmente lo femenino y lo masculino están organizados jerárquicamente es lo que hemos discutido toda la vida entonces generalmente es el hombre superior la mujer inferior el hombre pasional la mujer emocional el hombre activo la mujer pasiva el hombre directivo la mujer que sigue o sea hay toda esta pero este es un dualismo y en eso muchas veces nos quedamos atoradas como feministas nos quedamos tratando de recuperar el lugar igualitario que deberíamos de tener entre los parámetros o las referencias filosóficas de lo que queda de los pensamientos mesoamericanos o del pensamiento indígena hay otra propuesta hay una propuesta de cuáles y diferentes como lo dijo la comandante la comandante lo dijo y lo dijo muy bien lo dijo clarísimo y entonces nosotras lo que nos ha faltado es entender qué quiso decir y con la encarnación también pasa lo mismo o sea nosotras funcionamos y quizá ni nos damos cuenta yo las pongo ojalá que pudieran hacer una especie de taller de autoconciencia con estos conceptos porque es muy útil reflexionar hasta donde nosotras tenemos incorporado el concepto de que el cuerpo y el espíritu son dos diferentes y lo no material y lo material son diferentes y sin embargo en estos mundos lo material y lo inmaterial para no llamarlo espiritual para no confundir por términos lo material y lo inmaterial están fundidos pasa llamadorcito qué bueno bienvenidos entonces esta esta encarnación que yo llamo encarnación de la teoría esta es una de las cosas más difíciles de entender y de captar y de darnos cuenta que nosotras estamos y nosotros incesantemente sin cesar acomodando el material inmaterial espíritu cuerpo o sea aunque no queramos esa es la herencia que te dan entonces abrirnos para estas otras digamos perspectivas filosóficas no es una tarea sencilla y lo primero que lo demuestra es la barrera que hay para entender las propuestas de los indígenas y de las indígenas o sea muchas veces estas propuestas las tenemos que traducir a nuestro propio modo de entender para poder entenderlas a favor entonces un poquito es a eso a lo que yo me refiero y para darles un ejemplo voy a darles un ejemplo muy concreto el día 20 de diciembre del 2012 en 5 de los municipios en donde apareció el zapatismo 20 años antes emergieron 40 mil zapatistas marcharon 40 mil zapatistas por esos cinco lugares de chapas marcharon en perfecto silencio llegaron a las 5 de la mañana estaba llueve y llueve y la lluvia les hizo lo que el aire fue como decimos y marcharon en absoluto silencio sin embargo hay una lectura posible de esos cuerpos en movimiento y sin hablar y esa lectura es uno de mis artículos este no sé tengo tiempo para explicar eso o no ya me colgué mucho ya me colgué mucho ¿no? le sigo ya no bueno entonces ¿cómo es posible que ellos hayan podido hablar de una teoría política sin hablar y con sus cuerpos porque hay esta encarnación esta posibilidad de hablar de comunicarse a través del cuerpo de una manera muy clara llevaba la bandera mexicana estaban diciendo queremos autonomía no soberanía no que ellos se reclaman mexicanos pero son diferentes son mexicanos y son un pueblo diferente entonces por ejemplo los hombres y las mujeres iban caminando juntas ¿qué quiere decir? hombres y mujeres al parejo nada de que uno primero y otro después nada de que el continente de mujeres el continente de hombres entonces como esto se podía leer y luego emerge el día que es el cambio de la malla y entonces ¿qué estás diciendo? ¿por qué salen 40 mil zapatistas el día de cambio de la era maya? porque están reclamando o diciendo nosotros no hemos muerto estamos aquí somos mayas se va a acabar el mundo no sé si se acuerdan de ese estudio que se iba a acabar y unas tonterías que traían ahí y eso sí el comercio con sus grandes hoteles llenándolos para ver cómo se acaba el mundo entonces digo es que eso todo fue fue real entonces estas gentes sin decir una palabra nos dijeron por lo menos tres ya no me alargo más porque no quiero no quiero quitarle tiempo a las compañeras entonces este esta es una forma particular de de estos estas formas nuestras propias del continente latinoamericano de los pueblos indígenas que han desaparecido o que desaparecieron o que trataron de borrar el borramiento epistémico lo llaman también que trataron de borrar y que sin embargo ahí están y que nos enriquecen y que lo que estamos tratando de hacer con estos feminismos descoloniales es recuperar y reconstruir y comprender más a fondo cuáles son esas propuestas desde las mujeres desde las mujeres de los pueblos indígenas de México de los pueblos mayas de los pueblos entonces con esto y a cabo muchas gracias gracias Silvia les voy a mostrar una colección completa de la revista Padre los Civilistas ese es el tomo uno y ese es el tomo dos está aquí no sé si en algún momento algunos al finalizar si gustan si quieren verla porque estamos ahorita con mucho esfuerzo y tratando de completar algunas colecciones y con la venta de estas colecciones empastadas estamos como yo les decía en esta campaña económica pero también me parece importante trajimos estas colecciones para que aquellos de ustedes que no hayan conocido la revista anteriormente pudieran ver las portadas y darle una ojeada entonces está disponible también quiero mencionar que se encuentra con nosotros Fanny de Arjanz viene del comité editorial que es la compañera que nos apoya en esos momentos con la venta de publicaciones y bueno a continuación la compañera Lina gracias bueno como dijo yo hace un momento yo soy Lina Rosa y soy la más reciente incorporación en el comité editorial de la revista y en ese sentido la lectura que quiero compartir es justamente distinta a la que han hecho mis compañeras que han sido absolutamente artífices de estos 15 años y que está plagada no solamente de su historia personal sino también de la historia que se construye cuando uno aprende proyectos coletivos proyectos políticos proyectos de meditancia feminista también de meditancia política muy explícitamente señalado y digamos para mí este ejercicio de volver a ver la revista yo quiero compartir que yo conocí la revista yo no soy mexicana cuando soy mexicana porque nací en México y conocí la revista cuando no vi en México y la conocí a la mano de otra publicación muy importante que era desde los cuatro puntos también un proyecto editorial surgido con el apoyo en ese momento de la convergencia socialista y para mí era muy importante como tener la posibilidad de acceder así como Ana mencionaba ahora lo que fue el FEMI como un espacio muy importante para muchas de nosotras en la posibilidad de estar como escuchando estos discursos mirando estas reflexiones que se estaban produciendo en América Latina que significaba que llegase una revista de esta naturaleza y ser reino en un contexto fuera del mexicano y lo que implicó para mí volver a leer ahora varios de los números en esta mirada de Colombia yo soy colombiana y entonces voy a terminar un poco hablando con esto el tema de la violencia que me parece como muy sugerente lo que está sucediendo pero como poner un poco en perspectiva lo que implica una colección de esta naturaleza y lo que implica 15 años de documentar la memoria histórica de un país y de un movimiento o sea me parece que cuando uno va leyendo los libros en orden cronológico puede ir entendiendo justamente cuáles han sido como esas grandes coyunturas que ha vivido México en estos 15 años cuáles han sido esos momentos de ruptura cuáles han sido los debates las discusiones las grandes transformaciones las tensiones los desengaños también porque los números van dando cuenta justamente de estas grandes esperanzas que se colocaron en ciertos procesos de democratización y de apertura de espacios para la izquierda y para las mujeres que al final resultaron también generando una serie de desencantos que están y digamos de tensiones que están allí reflejadas no en blanco y negro que es lo más interesante de la revista sino justamente en sus matices mostrando como estas que ganamos que perdimos cuáles son los saldos que queda etcétera y en ese sentido me parece a mí que la revista está dando cuenta justamente como de esta historia está dando cuenta de las demandas de las agendas de las propuestas de las reflexiones de los análisis con una particularidad y es justamente su carácter móvil no es una revista que se plantea como una revista su objetivo es teorizar sobre feminismo es una revista que tiene elementos teóricos muy importantes pero que está absolutamente en relación con la coyuntura política y con la vida cotidiana de las mujeres incorporando reflexiones desde los movimientos sociales desde quienes están acompañando desde quienes están pensando y en ese sentido como esta posibilidad de diálogo permite justamente la enorme riqueza e ir avizorando los nuevos temas y creo que este último número es absolutamente claro en ese sentido no es gratuito que el tema central sea el tema de la violencia es un tema que emerge justamente por la importancia que está teniendo hoy y por cómo el tema de la violencia está permeando absolutamente la vida y el cuerpo de las mujeres también de todos los sectores de todas las regiones de todos los estratos etc. entonces cuando se me planteó la tarea de entrar a comentar dije bueno que por dónde le entro es imposible como revisar todo y dije ok voy a hacer lo que a mí voy a revisar lo que a mí más me interesa entonces hice una lectura como diferenciada tomando dos ejes que yo quisiera compartir con ustedes uno que ya mencionó Ana que tiene que ver con un eje temático y que ya Silvia avanza un poco también en esto de como uno de los temas más importantes que han sido abordados dentro de la revista es justamente la presencia y la participación política la noción de sujetos sociales etc. de las mujeres indígenas como un actor político individual pero como un actor político colectivo comunitario en un ámbito de permanente relación con sus pueblos Ana señala aquí un barrafito y dice son 66 páginas publicadas en 10 números que están dando cuenta justamente desde el primero de cuál era la gente en ese sentido y que efectivamente como dice Silvia hoy hay un número de publicaciones cada vez hay una tesis trabajos documentos al respecto pero qué significa tener un espacio creo que en ese sentido como reconocer es lo que Ana señalaba hace un momento y es el poder de la palabra y de la palabra escrita como un documento que queda para la historia y para las nuevas generaciones entonces volver a revisar estos artículos aquí hay textos de violencia de construcción de nuevas ciudadanías hay un número especial dedicado a la discusión sobre la iniciativa de ley COCOP hay un número especial dedicado a la comandante Ramona hay un número que está abordando justamente el tema de la participación de qué significa ser indígena ser mujer ser mujer reflexiones identitarias y frente a eso muchos compañeras han escrito hay trabajos de Silvia Marcos hay trabajos por supuesto de Neís Palomo están los trabajos de las propias compañeras de Marta Sánchez de Melinda de la comandante Ramona de la comandante Ana María están trabajos de Aguila Hernández es decir como una enorme diversidad de voces colocando al centro del debate un actor que hoy es sin duda un actor relevante pero que efectivamente también debió tener espacio político dentro del feminismo y dentro del movimiento indígena y esta doble tensión y esta recuperación que por supuesto la podemos entender desde la teoría de la interseccionalidad y todo lo que esto significa en términos de una reflexión más académica lo que en la práctica ya venía siendo enunciada y lo conversábamos hace un momento de una manera muy sencilla pero muy efectiva en la práctica y para mí fue como muy interesante acercarme a los textos y revisar el primero o el segundo número de un artículo justamente reflexionando sobre lo que significó el primer encuentro nacional de mujeres indígenas en Oaxaca en 1997 está la declaración de ese encuentro y entonces este que es un artículo escrito por Silvia y es una narración tal cual como la que acaba de hacer la mujer pero de eso que había sido como impactante que significan aquí tantas mujeres como fue vista Ramona que es lo que significa esta presencia y me parecía a mí muy interesante pensar que este último número que ustedes van a tener la posibilidad de ver quienes no lo hayan hecho tiene un trabajo de Samantha Sarraganza sobre la comandante Ramona en el fotoperiodismo mexicano y además tiene un trabajo de Aida Hernández sobre el caso del Messi Valentina ustedes saben estas dos compañeras que fueron objeto de violación por parte del ejército mexicano y que efectivamente lo que está creciendo Aida es lo que ha implicado este caso la sentencia de la corte y lo que ha implicado para el Estado mexicano pero para que tiene un avance en términos de los derechos colectivos de los pueblos no solamente la reparación de ellas como individuas que fueron objeto de una agresión sino lo que sienta en materia también de la posibilidad de un peritaje cultural de la posibilidad de una reparación a una colectividad y eso es un asunto que evidentemente nos coloca en otra arena de la discusión al Estado mexicano pero también a las propias organizaciones y a los pueblos ¿qué significa reparación colectiva? ¿cómo lo pensamos? ¿de qué manera? es como si miráramos en estos 15 años un primer número que está dando cuenta de la emergencia de este sujeto organizado desde ciertas mujeres y que está anunciando en una agenda y 15 años después volvemos a tener una mirada incluso de la misma de la misma este actor político digamos que es la comandante Ramón en un trabajo precioso que hace esa manda a partir de lo de cómo ha sido vista en las imágenes de la prensa del fotoperiodismo poco esto que hablaba simple de la encarnación de cómo estos discursos que no pasan por la palabra oral pero que pasan por la manera como te plantas en el mundo y la manera como eso es reflejado en los medios de comunicación entonces me parecía a mí que justamente daba como esta mirada en espiral creo que efectivamente la revista trata de manera insistente en ciertos temas el tema de la participación política de la historia de las mujeres de las mujeres de las mujeres Gracias.